Siempre he pensado que la voz es un instrumento primigenio, que está dentro de todo el mundo, ¿no? Todos llevamos una laringe incorporada y, por lo tanto, ¿por qué no usarla para cantar? No solo para hablar, sino que también, digamos que con el mismo equipamiento, con el mismo motor, haces dos cosas en uno. Desde el primer día yo flipé al entrar en tu clase y decir, joder, si canta tres voces con los chavales. Pero es verdad esa anécdota de que tú llegaste y decías, pues que no tengo, o sea, tengo lo que tengo, ¿no? O sea, quiere decir, pues, a cantar. No, claro, no tenían prácticamente nada. Entonces, bueno, yo me encontré con un aula, pues, devastada. Tenía un piano destrozado, medio del roto, con un par de xilófonos desafinados, algún pandero que otro, algunos que otro también rajado. De hecho, el concepto que tenían era que, más o menos, lo que se suponía que yo tenía que hacer era, pues eso, coger un texto de texto, dar clases a los chavales con eso y ya está. Tú trabajas con un perfil en el cual la voz cambia por el cambio de voz de niño, voz infantil a voz adulta. Para mí el hecho de sacar la posición y ser funcionario era simplemente un punto de partida, porque yo tenía todo por hacer a la hora de desarrollar un método pedagógico que me permitiera llevar esa tarea con éxito. Un niño que no ha cantado durante la educación primaria es un paralítico cantor. El canto se aprende. Lo puedes aprender con los colegas, con tu familia o con tu profe, pero se aprende. No cae del cielo. Y tú coges y tienes, no sé cuántos niños tienes, pero... Mogollón. Mogollón. Muchos. Varones. Estoy hablando de niños varones. ¿Qué les haces, tío? ¿Qué les das? Imagino que en el repertorio habrá ahí una negociación guapa. Y la pregunta es, ¿te han pedido Bad Bunny, por ejemplo? ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones que van viniendo? ¿Afecta mucho el tema de la rapidez, el quiero ya todo el tal? ¿O qué? ¿Cómo lo ves tú? Yo trabajo con la esperanza de que las próximas generaciones lo tengan más fácil. Hola, chicos. ¿Qué tal? Estamos ya aquí con Alfonso Loriaga. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros? Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Bueno, y estamos aquí en su aula de música, en el instituto donde da clases de música, que todo esto hablaremos durante la sesión. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿por qué tanta insistencia en que los niños y los jóvenes canten? Bueno, pues porque yo creo que siempre he pensado que la voz es un instrumento primigenio que está dentro de todo el mundo, ¿no? Todos llevamos una laringe incorporada y, por lo tanto, ¿por qué no usarla para cantar? No solo para hablar, sino que también, digamos que con el mismo equipamiento, con el mismo motor, haces dos cosas en uno, ¿no? También puedes cantar, es como decir, ¿por qué no hacer deporte? Pues porque como tenemos dos piernas, ¿no? Vamos a utilizarlas también para correr. Pues esto es algo parecido, ¿no? Yo siempre he visto, siempre he pensado que los instrumentos son una extensión de una experiencia musical previa y que experiencia musical más profunda y más enraizada en la propia biología de nuestro ser que el canto y la danza también, ¿no? Las dos cosas. Por ejemplo, yo puedo pensar que, vale, correr, ¿no? O sea, pues voy corriendo porque llego tarde y voy a llegar cinco minutos antes. Pero cantar, ¿sabes qué me puede beneficiar a mí cantar, por ejemplo? Bueno, la verdad es que el canto está muy enraizado a nivel emocional. O sea, tiene muchas conexiones con el bienestar emocional. O sea, habréis visto, ¿no? Os habrán contado en mucha gente, os habrán contado seguro que los ensayos corales tienen algo de terapia, ¿no? De terapia social. No suena. Y también de terapia individual, claro. Porque todo el mundo se va, los directores también tan contentos después de... O deberíamos irnos todos, ¿no? Como más felices. Deberíamos. Después de estar un rato cantando, ¿no? Pero te pasa lo mismo cantando con los amigos o en el fútbol, como decía Ramón Gil, ¿no? Sí. O en un cumpleaños. O sea, mi familia siempre ha sido muy cantarina. Nosotros después de comer y tal, mi padre que era de Agorta, de Bilbao, ahí cantaba todo el mundo, ¿no? Y cantábamos largo y tendido. O sea, era un rato de cantar, ¿no? Y ese son las... Digamos que es el input que yo he tenido siempre en mi vida. Yo el tema del canto lo he mamado en casa. Mi madre, que era actriz, también, pues cantaba. Mi padre también cantaba. Mis hermanas. Hacíamos sketch, bromas. Eso era una especie de Got Talent familiar. Y algo de eso todavía queda. O sea, que sí, siempre hemos sido muy de cantar. Sí, sí. Estaba pensando así en broma, a ver si tu vida sigue siendo Got Talent. Pero... A los chavales del coro, cuando salimos por ahí, hacemos algún viaje con pernoctación, siempre nos piden hacer un Got Talent. O sea, de hecho, la fiesta del Got Talent en el coro es casi sagrada, ¿no? O sea, les da igual que ganemos un premio, que vayamos a no sé dónde. Pero si no hay Got Talent, el año no está hecho. Hay que hacer el Got Talent como sea. Y les gusta mucho, precisamente porque es un espacio en el cual ellos se... Digamos que se expresan y muestran su talento, ¿no? Las cosas que les gustan. Yo quiero tener un poco por tu labor que haces aquí, en este aula, la magia que haces, porque yo he trabajado contigo, es decir, yo hice el máster de profesorado y yo estuve un año viniendo aquí a ver cómo das tus clases y yo recuerdo que desde el primer día yo flipé al entrar en tu clase y decir, joder, si canta tres voces con los chavales. Con chavales que en su vida han cantado, pues los pone, los clasifica en un momento, tienes todo un sistema y es alucinante cómo de repente en tres clases están cantando, cada uno su parte, se lo sabe, les encanta. En la puerta, yo recuerdo que estaban así abrazados. O sea, lo que yo he visto aquí ha sido muy fuerte. Ha sido muy impactante porque es como algo totalmente distinto a lo que se suele ver por ahí. Y yo quiero ahondar un poco más en esta labor tuya de pasión porque los chavales canten, porque tu trabajo de la ESO, de profesor de secundaria, sea algo más, no solamente explicarles, yo qué sé, la música, la flauta. O tocar la flauta, ¿vale? Que si quieres podemos hablar de la flauta como no hablamos. Pero ¿de dónde te viene esto, Alfonso? ¿De dónde te viene toda esta inquietud por decir, venga, voy a hacer que los chavales canten? Los chavales canten y con un sistema y todo eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo te surgió todo eso? Bueno, pues la verdad es que me tengo que remontar un poco. Yo cuando... Yo empecé a estudiar música un poquito tarde, ¿no? Cuando yo ya por fin empecé a focalizar, digamos, mi vocación en esto de la música, pues ya era un poco mayorzote, ¿no? Y muchos, muchos, muchos de mis profesores, mis maestros en el conservatorio en grado medio me decían, pues mira, Alfonso, que nos parece muy bien que tú te sorprendas, ni la flauta, ni lo que tú quieras, pero ya con la edad que tienes, en fin, ¿qué vas a hacer con esto si quieres ser de verdad profesional, no? Tuve suerte de que me supieron orientar y de decirme, de ser realistas conmigo, ¿no? Y decirme, entonces yo pensé, bueno, pues estaba un poco en aquellos momentos en España, mucha gente hacía musicología, que a mí me gusta mucho la musicología, es una de mis vocaciones no realizadas, pero la pedagogía, la docencia, me encontré con muy... Tuve la suerte de encontrarme con profesores y con profesoras muy buenas de coro escolar. Conocí a una rusa, se me va a ir a la Sierokich, que era una profesora estupenda, bueno, y lo seguirá siendo, de coro infantil, que daba clases en la Escolanía del Escorial y en el Conservatorio del Escorial y hacía un trabajo estupendo. Te puedo citar otros ejemplos, como Enrique Muñoz, como Ángela Morales, o sea, profesores, o como Judith Faller, profesores de aquel, de una generación de, o Pueblo Vallejo, de profes, de pedagogos, que, de pedagogos corales, que trabajaban muy bien la voz, y a mí me fascinaba esto de que la gente cantara, o sea, lograr tener esa magia, ¿no?, de que la gente se ponga a cantar, me parece espectacular. Entonces, tuve oportunidad en un momento dado, a la hora de enfocar a mi carrera hacia la pedagogía, de completar, y me di cuenta que el conservatorio no me podía dar todo lo que yo necesitaba para ser un profesional mínimamente decente, ¿no?, y como yo tanta gente, pues todo el mundo hacía cursos, cursillos, y se buscaba la vida como podía. Yo tuve la suerte de asistir a un curso, pues bastante prolongado, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, montó un coro de estudiantes y profesores, hace muchos años, y ahí, aparte de ir a los ensayos, teníamos un programa de formación, en dirección corral escolar. Entonces teníamos clases de dirección, clases de piano complementario, de canto, de historia de la música, de pedagogía, y la verdad es que era un lujo, y todo gratis. O sea, que tu pasión por el canto ya estaba ahí, y por el canto coral, y como educación ya estaba ahí, y después cogiste y te presentaste a las oposiciones. No exactamente, o sea, yo hice primero esto, tuve la suerte de, cuando hice este curso de canto coral, así, escolar, teníamos que hacer unas prácticas, y recuerdo que todo el mundo se fue a hacer con adultos, y yo me fui a montar un coral del Instituto de Saber de la Católica. Ah, vale, sí. Que lo llamé Nuevas Voces Urbanas, con Ana Berri, eso es. Y yo ahí ya empecé a investigar, ¿no? Lo de urbanas me ha matado. Sí, Nuevas Voces Urbanas. Y yo ahí hacía arreglos pop, o sea, hacía arreglos poperos, cantaba como chavales, ya cantaba por aquel entonces Guantanamera, y me molaba el rollo de tener un coro sin que fuera un coro, o sea, sin llamarlo coro. O sea, simplemente me vamos a cantar y a pasar un rato juntos, ¿no? Un taller coral. Y esa experiencia, digamos, que me marcó. Luego yo estuve durante un tiempo de ayudante de dirección en el coro de niños de la Comunidad de Madrid, en el que aprendí mucho, me fui a estudiar al Instituto Orf, volví, no sé qué, y en un momento dado yo llevo a secundaria, pues por una cuestión puramente de opción laboral, yo había estado, trabajado en escuelas de música y tal, de decir, bueno, pues estoy un poco cansado de currar por la tarde, vamos a trabajar mejor por la mañana, ¿no? Bueno, me presenté a la secundaria, aprobé la posición en la primera, y cuando llegué aquí dije, pues no, pues a cantar, ¿no? A cantar porque todos los chavales tienen la voz incorporada, mucha gente hace ya instrumentos, hace cosas de instrumentación y tal, y yo quería, la verdad es que al principio me planteé haber montado una orquesta Orf, y haber hecho un conjunto de instrumental Orf, bueno, porque yo venía de estudiar de Salzburgo y tenía ganas de hacer algo así, pero era muy difícil, ¿no? Muy difícil porque requiere tener muchos medios. Claro, venías con la idea de que esto es jauja, ¿no? Claro, claro. Veinte cirófonos bajos, no sé qué, claro, claro. Orquesta de flautas, sí, claro. Un piano de media cola. Claro, luego los medios son los que son. Entonces, yo lo que sí que tenía claro es que mi función de docente es hacer música con mis alumnos. Disculpa que te corte, pero es verdad esa anécdota de que tú llegaste y decías, pues que no tengo, o sea, tengo lo que tengo, ¿no? O sea, quiere decir, pues a cantar. No, claro, no tenía prácticamente nada. Este instituto había salido de un, se había desgajado de un instituto más grande, que hice más años, que estaba aquí en el pueblo, el instituto Juan Carlos I, pero porque funcionan así, o sea, cuando la administración educativa quiere mostrar un nuevo centro, que sale de otro, pues lo hace poco a poco, ¿no? Primero lo saca como una extensión, luego ya le da dotación propia, etcétera, etcétera. Yo llegué en ese proceso de creación de un nuevo centro. Entonces, yo cuando me conocí mi primera aula de música aquí, yo llevo aquí 18 años dando clases, o sea, no conozco otro instituto. O sea, yo desde que aprobé la posición, solo he dado clases en el 10% no tienes que comprar. Eso es una cosa bastante, claro, extraña, pero que me ha permitido crear un proyecto, ¿no? Y asentarlo, irlo a que fuera creciendo. Entonces, bueno, yo me encontré con un aula, pues, devastada. Tenía un piano destrozado, medio el dedo roto, un par de xilófonos desafinados, algún pandero que otro, alguno que otro también rajado, y los chavales, y los chavales con una, todo el entorno con una falta de conocimiento de lo que es la educación musical, brutal. O sea, brutal. La gente no sabía en qué consistía mi trabajo. Es una cosa que me llamaba mucho la atención, porque yo decía, claro... ¿Te refieres a los compañeros tuyos? Sí, sí, todo, todo. O sea, los padres, los compañeros, el equipo directivo, los alumnos... Nadie sabía, o sea, nadie tenía un concepto claro de qué es lo que hace un profesor de música en un instituto. De hecho, el concepto que tenían era que más o menos lo que se suponía que yo tenía que hacer era, pues eso, cogerme un libro de texto, dar clases a los chavales con eso, y ya está. Y no montar, y no dar guerra, ¿no? Y no dar guerra. Y yo venía todo lo contrario. Recuerdo que al principio pues se quejaban de mis clases porque metían mucho ruido, porque cantábamos, porque tocábamos. Recuerdo que al principio hacía piezas con palos de escoba. O sea, yo encontrando un poco mi camino hasta aquí. Y dije, bueno, me voy a poner a cantar y se acabó. Y a partir de ese momento dije, bueno, pues para afrontar este reto, porque claro, yo sabía mucha pedagogía, pero tenía todavía que ahondar más en el tema de la muda de la voz. Dije, bueno, y para afrontar este reto tengo que estudiar más esto a fondo. Un inciso, porque para el que no lo sepa, es decir, tú trabajas con un perfil en el cual la voz cambia por el cambio de voz de niño, voz infantil, a voz adulta. Es decir, en esos años, ahora mismo sobre los 10, 11, 12, más o menos. 11, 12, 13, sí. 11, 12, 13, eso es. Está el cambio de la voz. Es decir, los hombres, de repente, tenemos una voz nueva y tenemos que aprender a dominarla y las chicas también. Un inciso porque a lo mejor alguien no sabe lo que es la muda de voz y eso es una cosa a tener en cuenta. Sí, pues a mí, claro, eso me dio, claro, imagínate, ¿no? Uno, la gente en principio, o algunos compañeros con todo el derecho del mundo, buscan en este trabajo, es decir, bueno, ya tengo una plaza fija, ya soy funcionario, ya puedo desarrollar una docencia y buscar una estabilidad, ¿no? Para mí fue todo lo contrario. O sea, para mí el hecho de sacar la posición y ser funcionario era simplemente un punto de partida, porque yo tenía todo por hacer a la hora de desarrollar un método pedagógico que me permitiera llevar esa tarea con éxito. Es decir, que mientras tienes tu vida personal, los hijos, esto, no sé qué, métete en una tesis que te va a llevar un montón de estudio, de trabajo, de práctica y lleva un correo escolar, ¿no? O sea, fue para mí casi como, O sea, ¿y pasaron unos años hasta que montaste...? Porque hicisteis 15 años hace poco. Sí, pasaron, efectivamente. Del coro, ¿no? Yo empecé aquí en el año 2006 y ya en el 2008, un par de añitos, empecé con las primeras clases, ahí hay una fotografía en la que salgo yo al piano y los chavales alrededor con unas camisetas, con unas camisetas blancas. Ese fue nuestro primer concierto en Abanjuez. Cantando Cumbayá, cantando canciones de Polo Vallejo, cantando cosas así como muy sencillas, ¿no? Y entonces, durante estos, después de 15 años, porque ahora mismo, ¿cómo evolucionó todo? En cuanto al canto y los coros que habéis ido montando aquí en el instituto, ha sido montando en el instituto, ¿cómo fueron esos primeros años y cómo es ahora? ¿Cuántos grupos tienes? ¿Cómo va esto? Ya, bueno, pues al principio era una cuestión fundamentalmente de cantar en clase, de hacer alguna asignatura que siempre ha existido de canto coral, curricular, irla sacando adelante, empezarme con los chavales en los recreos, luego vimos que los recreos se quedaban cortos, empezamos a enseñar de manera extraescolar, pero siempre ha habido un flujo, o sea, siempre ha habido una conexión entre el contenido de las clases y el coro, o sea, para mí el coro es el resultado de lo otro, o sea, hay coro porque cantamos en clase, y al cantar en clase, pues esto es como en el deporte, ¿no? Hay equipo de baloncesto porque en educación física jugamos, entre otras cosas, al baloncesto, entonces, quien lo quiera tomar más en serio que se apunte al equipo. Esto es igual, nosotros no hacemos selección ni pruebas de acceso, sino simplemente preguntamos a los chavales, ¿quién quiere más de esto, no? ¿Quién quiere profundizar en el tema este del coro? Que se apunte al coro del instituto, y el coro del instituto, pues siempre ha tenido dos niveles, siempre ha habido un grupo como de principiantes, que lo hemos gestionado a veces en los recreos, a veces por medio de las optativas, y a veces, como este año últimamente, que tienen su propio día de ensayo, los principiantes, los que se apuntan al coro por primera vez, que son alumnos que ya vienen cantando de las optativas, y que ya vienen cantando de clase, o sea, que el que comienza de cero en el coro, ya lleva un pequeño bagaje, esos chavales, pues ensayan una vez a la semana, y los que tienen un poquito más de experiencia, ensayan con los nuevos, o sea, les apoyan, están con ellos, y luego vienen un segundo día, ellos solos, a hacer un repertorio más difícil. Vale, vale, o sea, para que nos aclaremos, para que me aclare, la asignatura de música, ¿se canta de vez en cuando? O sea, ¿no siempre? No, se canta, tenemos dos sesiones a la semana, una sesión es aquí, y aquí cantamos, siempre, toda, hay dos y una es aquí, y la otra es con los hilos en la clase de enfrente. Vale, pero el coro en sí es otra cosa aparte. El coro en sí es otra cosa aparte. ¿Quién quiere cantar? Los chavales vienen aquí y cantan, no les queda otro. Todos cantan, no hay distinción. No, si quieren aprobar, tienen que cantar. Si quieren aprobar, tienen que cantar. Claro, a mí los chavales a veces me dicen, ¿y si no canto, qué pasa? Pues nada, yo me sigues queriendo igual, de genial, pero no te puedo aprobar si no cantas, ¿no? ¿El profesor de educación física te aprueba si no corres? No, pues yo tampoco, o sea, y tan amigos, o sea, es muy importante que los chavales vean que en esto no hay una presión emocional, o sea, no es que yo quiera que cantes como si esto fuese una secta, es que este, tu aprendizaje de esta clase es este, igual que el de física y química es saber tratado la periódica, ¿no? Que no te la quieres aprender, pues en el fondo el profesor te dirá, pues peor para ti, ¿no? No hace falta juzgarle como persona por eso, pero evidentemente no te voy a aprobar por venir a calentar la silla. Si el contenido de mi clase está hacer una serie de ejercicios de solfeo escolar, que los hacemos, cantados, y tú no quieres hacerlo, pues hijo mío, mala suerte, pues no te puedo puntuar en esa parte de la asignatura y muy posiblemente no te vas a dar la media y vas a suspender, ¿no? Claro. Y ya está, sin mayores dramas, o sea, no hay que... Y hay niños que no quieren y... Bueno, y algunos es que les gusta más o les gusta menos, pero al final todos salen, ¿por qué? Hay un pequeño efecto contagio, es decir, nosotros hacemos en clase los ejercicios de solfeo coral, ¿no? De solfeo cantado, con una serie de técnicas y tal, yo utilizo últimamente el método de Moïse B, pero luego podemos hablar de eso, y luego siempre digo, bueno, ¿quién quiere hacer esto con su equipo? Y ellos van saliendo por parejas o por grupitos de tres o cuatro a la pizarra con el piano y hacen el ejercicio, y yo les puntúo en el momento, en el momento ahí, ¡pum! Cuando otros ven que van saliendo los compañeros y que todo el mundo se va llevando sus positivos y su buena nota y tal, hay un efecto contagio y decir, ¿qué pasa? ¿Este lo hace y yo no? Y son ellos mismos los que acaban saliendo. Pero hay que dejar que eso ocurra, hay que dejar que eso ocurra. ¿Qué rechazos te encuentras en los adolescentes a la hora de cantar? En esas edades, ¿qué tipo de rechazo? Pues es que, no sé. No, es que es pereza. Yo al final me he dado cuenta de que es pereza. Cantar implica energía. La misma pereza que tiene un alumno por ponerse a hacer matemáticas o por ponerse a dar vueltas al instituto en clase de educación física corriendo, es la que tiene a la hora de cantar un ejercicio. Es una cuestión de pereza mental, de decir, ¿sabes que hacer esto? O sea, de hecho, el perfil del alumno perezoso, o con una actitud perezosa, es un patrón que se repite en todas las asignaturas, no solo en la mía. O sea, casi nunca me he encontrado, que yo recuerdo con un caso de un alumno que es muy bueno en muchas cosas y solamente en clase de música no le da la gana no hacer nada. O sea, el que tiene interiorizado que viene al instituto a trabajar, pues trabaja en todas las asignaturas. Le podrá gustar más o menos, pero al final lo acaban haciendo, ¿no? O sea, no hay una resistencia de Dios mío, no quiero hacer esto, porque en el fondo los ejercicios que hacemos es que son muy fáciles. O sea, es que está todo pensado para que los chavales tengan experiencias de éxito. O sea, que para que hagan un ejercicio muy sencillo de tres notas y digan, y yo les digo, ¿ves que bien te ha salido? Pues bueno, pues no está mal, pues mira, con esto tienes un cinco. Si quieres más nota, tienes que hacer esta otra parte. Piénsatelo. Apuntarte al coro. Entonces, se lo dejo a él para que él también piense si le merece la pena o no esforzarse más por sacar una mejor calificación. Eso es decisión suya, ¿no? O sea, aquí cuanto más trabajas, más nota te llevas. El trabajo es, o sea, la calificación va por cantidad de curro, porque al final la cantidad te da una calidad. O sea, en la música es así, la práctica bien dirigida por un buen profe, al final te da una calidad, ¿no? Si quieres traer a esta escala, pues hazla 20 veces. Pero tienes que saber cómo, ¿no? Claro. Es un poco eso. ¿Y qué pasa si un chaval no entona, por ejemplo? Bueno, el tema de la entonación tiene, es un tema que tiene varias lecturas. El primero de ellos es conocer bien el instrumento. Es decir, que cuando, por ejemplo, el primero de la ESO, que los niños ya empiezan a cambiar la voz, yo los ejercicios los transporto sobre la marcha en función del niño que está cantando conmigo. Claro. Entonces yo adapto el ejercicio donde él tiene la voz de pecho, ¿vale? Y les agrupo. Si me sale un chaval que yo ya sé que tiene la voz en un fa, en un sol, por abajo, ¿no? Pues no le pongo a cantar el ejercicio con una niña que lo está andando, porque se va a frustrar. Le coge otro chaval de su edad y que sé que tiene la voz más o menos por el mismo sitio y les ajusto el ejercicio hasta que doy con la tonalidad en la cual lo pueden hacer y en la vez que lo hacen les solicito que escribiente sale estupendo y ya está, ¿no? O sea, no me he encontrado la mayoría de los desfines son descoloques. Sí, la mayoría de los chavales que no afinan es por falta de training, o sea, falta de experiencia vocal. O sea, las cosas vocales es un ejercicio, es una musculatura. Quien no lo ha movido nunca, pues es que al cerebro neurológicamente le cuesta ajustar un mecanismo que no sabe, perdón, que no sabe ni por dónde le viene. No sé si me explico, es como si a mí me dijeran ponte a hacer pesas y no sé ni qué músculos tengo que mover, ¿no? Necesitaré a alguien que me diga pues mira, esto de las pesas va, sientes el peso en las rodillas bien, va cómo va este músculo, esto, lo otro. Necesitaré a un coach, o sea, alguien que me diga un poco cómo hacer el ejercicio, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, los chavales, el drama de la educación coral, musical, cantarina en España es que el chaval, el niño que no ha cantado durante la educación primaria es un paralítico cantor, es un paralítico musical, o sea, Marta y yo siempre decimos nosotros aquí hacemos milagros pero conseguimos, es como dar clases de educación física a un chaval que no hubiera corrido nunca, o sea, imagínense el caso, ¿no? Alguien que no ha corrido nunca, ni para coger el metro, que no tiene la experiencia de correr, ¿cómo haces para con 13 años corra un poquito, ¿no? Sería al principio incluso un drama para él porque le dolería todo el cuerpo, supongo, ¿no? Pues algo así le pasa a los chavales que no tienen ninguna experiencia vocal, o sea, que no han sometido a sus corres vocales a ningún entrenamiento que no sea hablar, pues que este tipo de chavales solo pueden entender el canto a partir de la voz hablada, tienes que empezar por ahí, es que no te queda otra. Claro, total, y me imagino que habrás tenido casos también de que chavales que tú no dabas un duro por ellos, vamos a decir, musicalmente hablando y que luego ellos salgan apasionados de decir, guau, ¿qué es esto? Sí, yo recuerdo una... Se lo cuenten a todo el mundo. Sí, yo recuerdo que teníamos un caso de un chaval muy majo que me voy a decir su nombre porque ahora está en Irlanda viviendo, pero que este chico se apuntó al coro porque le encantaba cantar y él pues desafinaba, ¿no? No daba peón bala. Entonces le apuntamos a un grupo de desafinados en los recreos. Entonces teníamos en el recreo... En los recreos haces grupos de desafinados también. Sí, sí, de vez en cuando los chavales que necesitan un apoyo, esto es como en lengua, yo me fijo mucho en lo que se hace en otras asignaturas, ¿no? Porque a veces pillas pistas, ¿no? La gente que tiene... A los chavales que les cuestan las matemáticas, ¿qué hacen? Pues van a clases de refuerzo. No le dicen eres un inútil en matemáticas, sino que venga, vamos a trabajar contigo, te vamos a dar una atención especial para que aprendas a hacer la ecuación del segundo grado de una santa vez, ¿no? Y lo mismo con los chavales que tienen problemas en lengua, en comprensión lectora, se les da clases de refuerzo. De hecho, hay pedagogos, terapeutas en eso, son especialistas en dar clases de refuerzo a niños que les cuesta el aprendizaje en cosas muy elementales. ¿Por qué no hacer lo mismo con la música, ¿no? Con el canto. Si hay un chaval que cantar le cuesta, pero que quiere hacerlo, vamos a ayudarle. Entonces, claro, este niño necesita clases particulares. No le puede dar clases con el grupo. Entonces, le cogíamos aparte a él y a otro más en el recreo y hacíamos ejercicios de terapia cantarina, ¿no? Definitivo. Entonces, nos teníamos que ver por aquí saltando, pegando brincos, haciendo vocalizaciones mientras nos movíamos, porque muchos de estos chicos tienen inhibiciones, o sea, están muy inhibidos, necesitan desinhibirse, necesitan vincular la voz a la emoción. Muchas veces, cuando se ponían a cantar diciendo su nombre o diciendo me gusta cantar, me gusta cantar y hago el idiota, cualquier cosa, de repente, pum, empezaban a afinar, ¿no? claro, porque hay un bloqueo emocional que no les deja soltar la energía necesaria, o sea, sin energía, la voz no va, no hay flujo, ¿no? Entonces, tú necesitas saltarte, si estás agarrotado por cualquier cosa, muchas veces porque no quieren escucharse, porque la voz es un reflejo de tu personalidad, pues es como que, es como que, venga, ¿no? como esto sí creo que debe parecerse mucho a las clases de dramatización, lo que hacen los actores y tal, ¿cómo vas a ser un actor si no te sueltas? Si no eres capaz de mostrar emociones, pues con el canto pasa un poco igual, y luego también les hacíamos que se grabaran, hacíamos muchos ejercicios y los ejercicios se los grababan en el móvil y se grababan en el móvil haciendo el ejercicio, para luego poder comparar cómo suena en el piano, cómo suena con su voz, y solamente cuando son conscientes de que no están afinando, empiezan a afinar, o sea, también muchos de los chavales que desafinan lo hacen porque no saben qué desafinan. Claro, entonces de esa manera son conscientes, ¿no? Claro, llega un momento, o sea, ven el modelo y la copia, es como si tú me dijeras, venga, dibuja un árbol, yo te hago un churro, te digo, mira qué árbol más bonito, ¿qué darías? Pues mira, ¿quién árbol es este? Leche, pues no se parece en nada, bueno, pues vamos a hacer para que puedas dibujar un árbol, ¿qué se hace en el dibujo? Un puntitos, una guía, ¿no? Pues con la música es lo mismo, necesitas una guía, necesitas que te haga un esquema en esa pizarra, que lo he hecho muchas veces, de un glissando, una nota tenida y ahora bajas, y sobre ese esquema hacer vocalizaciones, aunque solo sea todo, es que chavales que ni siquiera tienen la experiencia de estirar las cuerdas vocales para hacer un agudo, pero, es que, o sea, esto es así, o sea, el canto se aprende, lo puedes aprender con los colegas, con tu familia o con tu profe, pero se aprende, no cae del cielo. Y volviendo al chaval, que se termina lo del chaval, ¿qué pasa? Ah, este chaval, este chaval no te nada, luego, este acabó cantando, vamos, tanto le moló la experiencia, que luego fue este chico, el que nos ayudó a conectar con un párroco de aquí para ir a Rumanía, a partir del festival de Rumanía, fuimos luego a China, o sea, que este chico, y luego este chico, tanto le gustó el tema, que cuando terminó de cantar aquí con nosotros, me dijo, me voy a ir a cantar a la universidad, y yo le dije, no te flipes mucho, porque la universidad te vas a encontrar en un coro universitario, con gente mayor y tal, que no es que esté mal, pero si tú quieres un ambiente juvenil, igual allí no lo encuentras, ¿no? Entonces al final, se apuntó al coro de Jóvenes de Madrid, con Juan Pablo de Juan, y la allí tuvo una experiencia ya que, o sea, para mí fue un caso muy satisfactorio, podéis ver, como un chaval que ha empezado contigo en el ISTI, y al principio le costaba, tiene una experiencia contigo buena en el coro del instituto, y cuando termina, puede seguir cantando de joven, y es que al final de eso se trata, que cada uno de nosotros estemos en el ámbito en el que estemos, con niños, con jóvenes, con adolescentes, con más mayores, tal, hagamos bien nuestro trabajo para que los cantantes puedan progresar, es decir, que una persona que dice, yo canté con Alfonso, el cuckoo, ¿no? Una canción sencillita, tres voces y tal, eso me ha dado suficiente formación como para luego poder abordar un repertorio, cuando tengo 23 años, con gente de mi edad, mucho más exigente, así es como se aprovecha la vida coral de una persona, o sea, que puedan progresar, quiero decir, llevo 30 años cantando lo mismo, ¿no? Muy bien, yo quiero tirarte un hilo que has dicho antes, y dando con lo que has dicho de que la voz es el reflejo de la personalidad de uno, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo creo que la voz forma parte de tu identidad, la voz funciona muy bien, precisamente, porque por teléfono sabes, ¿no? cómo está la otra persona, ¿no? Siempre que tu madre habla contigo por teléfono y te dice, hijo, mira lo que te pasa, tú, las madres, a mí no me puedes engañar, ¿no? A mí la mía me lo decía, me dejaba polvos, ya me dejaba, ¿no? Porque esto es así, porque en la voz está el estado anímico de una persona, el estado emocional, ¿no? En lo que decimos va la información, en el cómo lo decimos va la emoción, y en ese cómo lo decimos va la musicalidad, la musicalidad está en la emoción, es decir, ¿qué tal está Pepito? Bien. ¿Qué tal estás Pepito? Bien. ¿Qué tal estás Pepito? Bien. ¿Qué tal estás Pepito? Bien. O sea, dependiendo de cómo te conteste Pepito sabes si le contestas, si no, si pasas de él, si mejor hablas con él otro día, si le vuelves a preguntar y le dices, pero cuéntame qué te pasa, ¿no? Es decir, que la información que recibimos siempre es doble, hay una información puramente conceptual, ¿no? Y otra emocional. La conceptual va en las palabras, en el lenguaje, pero la emocional va en la musicalidad de ese lenguaje. Eso hace, y esto es así por una cuestión puramente biológica, es que ya los primates, los simbios, los chimpancés, todos estos de los que vivimos utilizaban un poco el lenguaje así, la voz de esta forma, ¿no? Y esto en los humanos se ve claramente, los antropólogos lo tienen muy estudiado. Entonces, en fin, pues un chaval cuando se hace adolescente, lo primero que se pregunta es ¿quién soy yo? O sea, la adolescencia es una etapa en la vida en la cual tú haces tabla rasa con la infancia y toda esa infancia, todo lo que has hecho en tu infancia se convierte como una especie de tesoro emocional, de experiencias con los que tú reconfiguras una personalidad nueva. Claro, ¿vale? Entonces, esa personalidad nueva ¿cómo va a ser? Un chaval se pregunta ¿esto de ser hombre qué es? ¿En qué consiste? ¿No? La identidad de género. ¿Esto de ser mujer ¿esto de qué va? Yo me han dicho que soy mujer, me toca ser mujer, no sé si eso parece, pero ¿y esto de ser mujer qué es? ¿No? Ser como esta, como aquella, como mi madre, como mi abuela, como esta que veo aquí en YouTube, como yo, como me veo al espejo y cómo me siento. Y en esas preguntas está ¿y cómo es mi voz? O sea, son preguntas subconscientes que están ahí. ¿Mi voz me gusta? Igual que dice mi cuerpo me gusta o me gusta mi forma de ser o me gustaría cambiarla. Entonces, en ese momento llega un educador coral o una educadora coral que sabe esto y al adolescente le da la oportunidad de reconfigurar su voz. Es lo que hacemos nosotros. Yo siempre les digo, mira, yo soy vuestro profe de canto. A mí lo que me importa es que vosotros exploréis vuestra voz y las posibilidades que tiene, las desarrolléis, las expandáis y luego hagáis con ellas lo que queréis. Si la queréis utilizar para entrar en el coro, estupendo. Si la queréis utilizar para cantar en la ducha, pues también estupendo. Y si la queréis utilizar para cantar con tus amigos, pues fenomenal. Pero tienes que salir de mi clase haciendo más cosas con la voz que las que hacías cuando empezaste. Y yo les digo, yo os aseguro que es así. Y si no consigo mis objetivos en junio, dirán vuestros padres que me echen. Bueno, llevas 18 años, ¿no? No, claro, pero que es como una promesa, es un compromiso. Es como un profe de educación física que te dijera, yo te voy a enseñar a hacer judo. O sea, yo soy tu profe de judo, si me haces caso, aprenderás. Te lo garantizo. Es que eso es el profe, ¿no? El profe, o la profe, el docente es el que te dice, yo te garantizo que el proceso que voy a seguir contigo va a ser de calidad. O sea, que yo te voy a enseñar, pero necesito tu colaboración. Y pues yo les pido la colaboración, se la pido específicamente. Les digo, dejadme que os enseñe. Qué guay, muy bien. Y en cuanto, ¿te parece que hablemos de los profes, de los planes de estudio? Sí. Aquí hay tema, ¿no? Sí, claro. Porque nosotros somos directores, ya sabes, como tú, que también, bueno, te has ido formando después, ¿no? Y ya lo eres, vamos a decir. Aquí hay como una pescadilla que se muere la cola, yo en mi opinión, ¿no? Sí. Que los niños, aquí es una excepción porque estás tú, estás tu equipo, Marta, etcétera, pero en general, en la mayoría de los colegios, pues no cantan y hacen otras muchas cosas, pues por ejemplo, otras cosas, tocar la famosa flauta, etcétera. Y muchas veces decimos, no, es que la importancia es que el profe de música es que, pues que enseñe, ¿no? Que enseñe todas estas cosas, ya sea cantar o ya sea hacer música juntos o lo que quieras hacer. Pero claro, esos profesos de música necesitan tener esa habilidad de poder dar recursos, en este caso de cantar, que no han recibido en la universidad y entonces es una pescalla que se muerde la cola. Entonces, ¿qué pasa primero con los planes? Te voy a tirar una bola aquí, de cosas. Porque por un lado están los planes de estudio, por otro lado, la experiencia, los recursos que tienen los profesores. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo lo ves tú en España? Me estoy refiriendo. Bueno, yo creo que hay veces que somos demasiado optimistas y pensamos que por cambiar un plan de estudios, por cambiar una ley, una ordenación, ya está cambiado todo. O sea, le damos demasiado, confiamos demasiado desde mi humilde punto de vista en los textos legales, ¿no? Y lo que realmente tenemos que cambiar son las personas. O sea, las personas somos los que tenemos que hacer el cambio. Yo siempre le di, cuando voy por ahí haciendo cursos de formación y profesorado, siempre le digo a los participantes, digo, mira el currículum, maestro. Tú eres el currículum. A los alumnos les trae sin cuidado lo que dice la ley. Se van a fijar en ti y en ti. Y si tú eres una persona creíble con lo que haces, creerás en lo que les enseñes. ¿No? Entonces, el currículum tú lo tienes que digerir de tal modo que lo tienes que hacer tuyo. Tú eres el currículum. Yo soy un tipo que me identifica en el instituto como el profe de música. Pues Alfonso canta, toca el piano, nos dirige, habla, no sé, yo qué sé, o sea, lo llevo en el ADN y eso es lo que se transmite. Eso es lo que se transmite al final. Si yo me doy cantante, oye, pues fuera percusionista, a lo mejor hubiera montado aquí un sarado de percusión espectacular. Entonces, yo creo que la educación musical, evidentemente, hoy en día tiene muchas posibilidades, pero lo más importante para mí no es que pienses que tienes que ofrecerlas todas como si esto fuera un mercadillo, ¿no? Porque entonces vas a montar un restaurante de comida rápida y como una especie de buffet donde tus alumnos de tanto comer de todo no van a aprender de nada, ¿no? Sino que lo que es mucho mejor decir, bueno, voy a restringir, voy a montar un restaurante de comida vasca. Entonces, tengo 12 platos, pero estos 12 platos los voy a hacer bien. Y si quieres comida asturiana, vete a ese otro que hay allí que es de, pues te va a dar un cachopo estupendo. Pero nosotros aquí, los otros de Changurro. Entonces, este es el asunto. Si creo que es muy importante hoy en día que los educadores musicales se especialicen. O al menos, o sea, o al menos que se curra en un perfil, que se haga en un perfil, ¿no? Que se trabaje en un perfil propio de decir, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues coro, un poquito de xilófono, sí, historia de la música. Pues ya está. Mejor eso que no querer hacer todo. Nueve cosas más. Oye, que hay otro que dice, no, mira, yo voy a cantar. Vale, pues haz otra cosa, pero hazla de manera consistente, coherente y que dé un resultado de calidad. Tanto para el alumno que lo hace como para ti. Si al final montas una, o sea, ¿quieres montar un conjunto de flautas de pico? Hazlo bien. Hazlo bien. Yo tengo, yo he visto compañeros de secundaria que montan conjuntos de flautas de pico y los alumnos se compran flautas de pico barrocas y tocan a cuatro voces. Pero bueno, eso es bueno. ¿No? Es que me si te dijeras, vamos a cantar y pongamos a la gente y quieren cantar, al final tuviéramos un montón de colegios con profesores cantando mal. Para eso a lo mejor no cantar mucho, ¿no? O sea, me refiero, lo estoy llevando un poco al extremo, pero que lo ideal es hacer las cosas con calidad y para eso el primero que te tienes que formar es que eres tú. Independientemente de lo que diga la ley, los textos legales y con lo que te vayas encontrando. Búscate tú tu formación. O sea, hoy en día, si tú quieres especializarte en canto coral escolar, tienes que cantar en un coro. O buscarte un profe de canto o apuntarte a un coro de maestros, pero tú tienes que hacer de tu voz tu herramienta de trabajo. Si no, ¿qué vas a enseñar a los chavales si tú mismo no les puedes corregir cómo entornar a una quinta, por ejemplo? Es un poco absurdo. Y por ahí van un poco los tiros. Y luego también quería incidir en un mensaje que se lo digo a la cámara y es que yo creo que la música, o sea, hay una pregunta fundamental y es saber dónde nace la música. O sea, la música dónde comienza. Comienza en el latido del corazón, comienza antes, incluso antes de la concepción. Si la música es un fenómeno biológico que todos llevamos dentro, vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por sentir el pulso, por cantar, por movernos. Eso es lo más fundamental. Es decir, si un niño, una niña, un adolescente se da cuenta de que él mismo tiene un comportamiento musical que le es inherente a su propia razón de ser, guau, lo tenemos hecho. Porque ya incorporará esa identidad musical a su vida. Es decir, ¿yo por qué me voy a negar a ser músico o a ser cantante si es algo para lo cual estoy preparado biológicamente? Pues vamos a potenciarlo. Estoy ganando algo, estoy desarrollando mi personalidad. Interesante. Bueno, Alfonso, nosotros hablamos mucho de la realidad de los músicos cuando terminan la carrera, ¿no? Te preparan ahí, te enfocan solista, solista, a tope, y al final, pues bueno, terminas en el máster de secundaria, ¿no? Tú has dado clases, o sea, ¿cómo ves esta realidad? ¿O qué opinas? Cuéntanos. Bueno, pues que hace falta mucha educación, mucha educación en el emprendimiento, es decir, en la gestión de tu carrera profesional. Es decir, la gente tiene que saber que tiene que gestionar un potencial y un bagaje de talento artístico, cuál es la demanda de la sociedad y cómo puedo ir yo cubriendo esa demanda, qué cosas puedo ofertar yo que la sociedad me compre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lamentablemente, yo veo que lo he avanzado quizás mucho, esa es mi percepción. Cuando yo ya estudié en el conservatorio, esto ya era así, ¿no? Todo el mundo queriendo ser solista, ¿no? Pero yo recuerdo que durante muchos años hubo un movimiento de renovación pedagógica en el cual mucha gente se daba cuenta que la docencia era una salida muy digna y que si te da por ser profe, hacerlo bien, ¿no? Formarte para ello y disfrutar de ese trabajo. Sin embargo, hoy en día, sigue saliendo mucha gente con esta mentalidad, ¿no? De ser solista y tal y cual y con una visión como muy estrecha de su futuro profesional en la cual no ven otras posibilidades y les hace percibir el resto de posibilidades como posibilidades no válidas o indignas o, claro, entonces, que así enteramos en el terreno de la terapia, ¿no? Y es todo por falta de formación de que alguien te haya dicho mira, tú has aprendido a hacer esto, con eso que has aprendido a hacer cuántas cosas puedes, cómo puedes generar riqueza, porque es una cosa también muy importante, en la sociedad en la que vivimos uno tiene que generar riqueza, al final esa riqueza te da dinero, porque en las sociedades capitalistas en las que estamos la riqueza al final es money y es que funciona la cosa así, ¿qué vas a aportar tú a la sociedad, ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿cuál va a ser tu proyecto? Oye, ¿y tu proyecto es ser docente? Estupendo, pues un gran docente, ¿no? Pero aquí hay muchas más posibilidades, entonces el problema es que mucha gente se apunta al máster de secundaria porque se piensan que si no eres solista, la única alternativa es ser profesor, y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más cosas que se pueden hacer, entonces ser profesor sin vocación es muy triste, ahí voy, es muy triste porque no lo serás nunca, no lo serás nunca, o sea, podrás estar de profesor, pero nunca serás profesor, y eso los chavales, los chavales a los profes que no son profes, no les hacen mucho caso, ¿por qué? Porque no son creíbles, porque no son muy creíbles, pero es lógico, pero acordaros vosotros, ¿no? Los profesores que hayáis tenido de que el profe te contaba con pasión la historia o las mates, y a cuál del fondo le importaba un pepino si aprobaban los premios, ¿no? Entonces, se actúa a mí, un profe supuestamente saque que ayude a otra persona a que aprenda, si mi trabajo es ayudarte a que aprenda, es que tú aprendas, a mí me importa un pepino que tú aprendas, ¿no? Es el educando, el que recibe eso, y dice, bueno, pues si a ti te da igual que yo apruebe, a mí menos todavía, o sea, que yo aprenda algo, a mí menos todavía, es que mira el médico y que el médico te dijera, mire, o sea, que me da igual si tienes cáncer o no, ¿sabes? O sea, que me da lo mismo. Me da igual si te mueres. Claro, o sea, que te tratara lo viviendo, ¿no? Alguna vez, que a lo mejor hayamos podido tener rebotamente una experiencia así, que si yo esté médico, no vuelvo, porque me da la sensación de que no se preocupa por mí, o sea, que le importó bien poco, pues es que la vocación es un poco lo mismo, ¿no? Claro que es un trabajo precisamente por eso, pues muy de vocación, pero es que es lo que hay, o sea, no te gusta, pues no seas profe, y ese es un poco el mensaje que habré que dar en el máster de secundaria, no vengas aquí obligado, no te gusta, pues hijo mío, haz otra cosa, pero no vayas así. Yo incidiría en lo que has dicho, que los músicos no sabemos cuando terminamos, bueno, músicos y otros, y otras artes y mucha gente en general, no sabemos qué posibilidades existen en la música en este caso, o sea, quiere decirse, que puedes, yo qué sé, ser, meterte en el mundo de la terapia con la música, por ejemplo, o meterte, o hacer giras de tal manera, hoy en día con las redes sociales y tal, que puedes, si te gusta, si te mola, ser profe de guitarra, pues vete a full con ello, ¿no? O sea, es que es un poco eso, y hazte vídeos, fórmate aquí, fórmate allá, ofrece servicios de ello, pero es como que nadie nos ha contado, oiga, que te puedes crear una escuela de guitarra. No, desde luego, yo creo que haría falta una formación en autoemprendimiento y en gestión de tu carrera, o sea, alguien le tiene que contar a la gente, antes de que termine. ¿Y dónde la pondrías? Que eso hago yo. Yo, antes de terminar. ¿En la universidad? En la asignanza superior, no te sigo sin un instituto, perdón, sin la universidad, sin un conservatorio, sin los dos sitios, pero a mí me parece fundamental, o sea, que antes de que tú termines, alguien te diga qué hacer con tu potencial. Nosotros, en los institutos hacemos algo parecido, antes de que termines la ESO, hay un departamento de orientación que te dice, tú que has terminado la ESO, ¿no? Pues mira, ¿cuál es tu perfil? ¿Quieres seguir haciendo bachillerato? ¿Quieres hacer FP? ¿Quieres ponerte a currar? ¿No? Pues hago usted. Pero una pregunta desde la inmunidad, para eso, no tiene, o sea, qué decirte, dependemos de los planes de estudio, o el conservatorio, o la universidad te puede, te puede ofrecer, puede ofrecer esta asignatura, o este apoyo a los alumnos fuera de eso. Yo creo que tal, habría que organizar, habría que organizarlo, o bien metiendo en el currículo, o haciendo sin alguna optativa, o un taller, o un seminario, o invitar a gente experta en esto, ¿no? Gente que sabe de esto. O sea, no se trata de que yo le diga a mi alumno, pues mira, mi experiencia como pianista, es que tu experiencia como pianista es de hace 30 años, majete. Que llevas 30 años de profe. Claro, o sea, ¿qué le voy a contar yo? A lo mejor, a un chaval, de cómo es la música hoy en día, si mi experiencia fundamentalmente de cómo era cuando yo era joven, ¿no? Porque ahora como un día puedo contar cómo me va a mí. En el fondo yo no tengo ni idea de cómo se le ha montado Rosalía para estar ahí, ¿no? Entonces, aprendamos de la gente que lo consigue, de la gente que emprende y que hace cosas diferentes que nos cuenten cómo lo han hecho. Esos serían los ejemplos actuales que nos pueden valer de algo, ¿no? Y de referentes. A mí el primero, a lo mejor yo, que me queda ya poco, va a jubilarme, ¿no? Pues no tanto. Pero, pero hombre, un chaval que comienza necesita tener, necesita tener caminos. Lo que no puede ser, lo que me parece muy triste es que una formación de tantos años te lleve una depresión. O sea, esto no puede ser. Es que no puede ser. Mira, de esto justo hablamos en el episodio anterior que lo grabamos justo hace poco y hablamos de salud mental y músicos. Es que no puede ser, ¿no? Total, Oye, y por aprovechar el tiempo que tenemos, el tiempo justo, el tema de los chicos, de los hombres, que nosotros que somos directores, o sea, escuchábamos ya todo el mundo decir, no, es que los hombres no cantan, no existen, no hay, no tal, es que socialmente no sé qué, todo, todo, excusas y balones fuera, ¿no? Y tú, coges y tienes, no sé cuántos niños tienes, pero, mogollón, varones, estoy hablando de niños varones. ¿Qué les haces, tío? ¿Qué les das? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, sin robárselos a nadie, ¿eh? Dual es la receta, la receta es educación. Educación, claro. Tú imagínate que en vez de estar hablando de cantantes, estuviéramos hablando de matemáticos, ¿no? De matemáticas. Joder, ¿qué pasa en el mundo de las matemáticas? Que no hay, que no hay mujeres y esto y tal, ¿qué pasa, no? Con las carreras de ciencias y tal, que parece ser que las mujeres, no sé, ¿dónde está el remedio? En la educación, primero, ¿qué hay que hacer? Enseñarles eso, ¿no? Y luego que ellas vean, o sea, que el concernido os vea, que el educando vea, que eso es algo que tiene que ver también con él, que él puede aprender y aplicar en su vida. Y ya está. Si es que no hay mucho más. O sea, la educación, la falta de educación, al final, se venga en el mundo cultural. Y en nuestro caso. No tienes coros de mayores, porque nadie les enseñó a cantar cuando tenían 13 años, o 14, o 15, o 16. Entonces, en esa época tan crucial de la adolescencia, en la cual uno reconfigura su identidad, si en esa identidad no está el canto, uno hace, esto no es mío, no tiene nada que ver conmigo. Es que igual que puedo decir, la lucha libre canaria, la lucha canaria, no está en mi ámbito cultural, esto yo no lo voy a hacer. ¡Pum! Y lo aparco. Pues no lo voy a hacer nunca más. Luego es mucho más difícil, que con 30 años, de repente dije, esa idea que yo tuve de hacer lucha canaria, ¿por qué no me apunto yo, ahora? ¿No? Es mucho más complicado, ¿no? Porque eso se queda grabado en la psique de la persona. Por eso es tan importante la educación. La educación fundamentalmente sirve para que uno tenga experiencias que te abran la puerta a que esa experiencia continúe en tu vida. Si no la tienes, es que no puedes transitar un camino que desconoces que existe. Es así de triste. Entonces, ¿qué hay que hacer para que los chicos canten? Enseñarles a cantar. O sea, cuando son pequeños, seguir enseñándoles a cantar, cuando su voz cambia, ¿no? Es decir, adaptándote tú a lo que les pasa, al instrumento, ¿no? Para que sigan teniendo una historia de cantantes de éxito, ¿no? Para que el hecho de crecer no sea un hándicap para dejar de hacer algo. Y nosotros lo hacemos así con no naturalidad pasmosa. O sea, no tenemos que convencer a ningún chico para que entre en el coro, de verdad que os lo digo. Aparte que una vez que, que esto es un efecto que se retroalimenta, una vez que los chavales ven que hay muchos otros chicos que cantan y se lo pasan genial, es que se quieren apuntar. De hecho, el grupo de los chicos en el coro, eso es un cachondeo, ahora que no lo escucha nadie, porque es el que más follón tiene. O sea, yo cuando me meto con ellos a enseñar aquí, lo separamos por sexos, porque una de las cosas que funciona muy bien en la adolescencia, a la hora de tener un modelo vocal, es porque las chicas enseñen con las chicas, y con una mujer, y los chicos enseñen con los chicos, con un hombre, ¿no? Los chicos son divertidísimos, o sea, yo me los paso cañón, estamos de bromas, de risas, haciendo el idiota, pero de repente, pum, hacen un ejercicio y lo clavan. Luego uno hace una tontería, uno le da una colleja a otro, el otro hace no sé qué, que tienen 14 años, ¿no? Y yo permito también que eso pase un poco, divertirnos un rato, ¿no? Pero luego venga, ah, jaja, jiji, jo, ya hemos dicho la noche más chorrada, venga, vamos con la siguiente canción, pum, y están 20 minutos a lo mejor, súper concentrosos y trabajando increíblemente bien, o sea, esto es así, esto es así, y con las chicas tienen otras cosas, tienen sus bromas, sus historias, su ritmo de trabajo, su, ¿no? Y al final eso, acaba, acaba convergiendo, y funciona muy bien, o sea, de verdad que yo, la varita mágica es la educación, pero claro, para poder dar clases a chavales que mudan la voz, tienes un nacer, tienes que saber de eso, ¿no? ¿Qué es la muda de la voz? ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué percepción tienen ellos de lo que es cantar a esa edad? Y cómo darles un alimento que sea digerible para la conciencia de un chaval de 12 años, que no es la mía, me permites dos cosas rápidas, una es, sobre cosas que has dejado por ahí, una es que claro, tú llevas 18 años aquí, me imagino que tus habilidades, tu liderazgo, el ser profe, habrás desarrollado un montón de cosas, que dices tú, hostia, que poco sabía cuando empecé, ¿no? Pues esto que estás diciendo, que les dejas estar de cachondeo, que luego te centras, no sé qué, todo esto, ¿cuánta importancia tiene esto, de saber llevar una clase y saber liderar un grupo de chavales en un profe? Pues toda. Toda, ¿no? Toda. Claro, o sea, una clase es como una pequeña manada, ¿no? Tienes ahí una interacción social, que en el caso de los adolescentes es pura emoción, y tú tienes que, no le puedes poner puertas al campo, ¿no? No puedes, desde mi punto de vista, tener una clase demasiado estricta, que coarte eso, porque sin emoción luego las clavos no tiran. Ajá. Y tampoco puedes dejar que se te pase de rosca, el asunto, porque si los chavales se pasan, pasan un punto de juego e interacción, la clase se te va de las manos, ¿no? O sea, luego cuesta mucho volver a la disciplina. Entonces, esto es un poco, como un acordeón, abrimos, cerramos, o sea, la clase respira, la clase respira. Empezamos con la clase, unas normalizaciones, no sé qué, y ya va a haber alguien que va a hacer una chorrada, va a hacer una tontería, va a decir cualquier bobada, si yo veo que eso no interrumpa el ejercicio y podemos ir adelante, no le hago caso, seguimos para adelante, ¿no? O sea, extinción de conducta, que se llama. No pasa, no es verdad. Incluso, si nos hace gracia y me tengo que reír, pues me río yo también, jajaj, porque una vez que te has reído, pinchas el globo, ese momento se pasa, pasamos a otra cosa. Otro globo. Y no pasa nada. Claro, claro. O sea, yo les permito que eso ocurra, la cuestión es el cuándo y el cómo. Y luego, si los ensayos son muy largos, tenemos nuestros breaks, que vamos al servicio, y hacemos nuestras bromas. Y ahí ya se desmelenan, y te encuentras a uno en el pasillo, subiendo encima del otro, haciendo el caballito. Y otra cosa muy rápida, es que me imagino que en repertorio habrá ahí una negociación guapa. Y la pregunta es, ¿te han pedido Bad Bunny, por ejemplo? ¿Alguna vez? O alguna cosa de estas. No, la verdad es que no. No. ¿Pero les das lo que ellos quieren? ¿O haces una negociación? ¿Cómo lo haces? Pues mira, en las clases de canto conal, las gotativas de canto conal, que son curriculares, ahí sí que hablamos de repertorio. O sea, yo les doy como posibilidades, y los chavales de las canciones que queremos hacer, eligen, van eligiendo. Eso es bastante laxo. Sin embargo, cuando se apuntan al coro, ellos en el fondo delegan en ti esa decisión. O sea, te ven ya como un experto, y dicen, guíanos tú. O sea, no me importa tanto lo que canto, sino que lo que canto salga bien, y yo estoy como satisfecho de eso, ¿no? Entonces, tienes el experto aquí, tú, elige el repertorio que tú creas, que ya tienen ese acto de fe, de confiar que la persona que les lleva, elegirá lo mejor para el grupo. Aún así, hay veces, esto siempre pasa, critican las críticas, ¿no? de, joder, a la canción que estamos cantando. Yo les pregunto, ¿qué le pasa a esta canción? O sea, me interesa mucho saber qué opinan. Esto, ¿por qué no te gusta? Y entonces, en función de lo que te respondan, sabes hasta qué punto, conviene hacerles caso o no, ¿no? O sea, si hay algo detrás o no. Si de repente te dicen, joder, es que este año hemos montado un Bohemian Rhapsody, ¿no? De Queen, pues te dicen, jo, pues mola, pues esta, esta por ejemplo les está gustando, ¿no? Pero antes hicimos otra de, de otro autor y tal, jo, es que esta es un poco así, pero ¿qué le pasa? Pues que es muy lenta, pues que no la conozco, pues, ¿no? Cosas de estas. ¿Y qué te gustaría cantar? Jo, pues hace mucho tiempo que no hacemos una canción de este corte. Yo ahí tomo nota, y a lo mejor la siguiente va de ese estilo. Claro. Digo, justamente el coro necesita cantar un gospel. Escucharles. No, escucharles. O sea, se trata de escucharles, aparte los chavales te lo dicen, o sea, a mí me lo dicen. A mí me hablan, me hablan, una que menuda canción, un menudo tema que hemos hecho ahora y tal, ¿no? Y, y con los más mayores, con los que llevan más tiempo, el diálogo es mucho más, es mucho más maduro. O sea, ya les decimos, bueno, vamos a montar este repertorio, porque vamos a este festival, o vamos a este viaje, vamos a hacer esto, esto es una, yo ahora mismo estamos montando una pieza, que no puedo desvelar el autor ni nada, porque va a ser un estreno, y yo les dije, mira, esta pieza va a ser muy dura de montar, nos va a llevar mucho tiempo, pero creo firmemente que podemos con ella. Pero no es una pieza de dos ensayos, va a estar cinco o seis, hasta que la saquemos por delante, ¿vale? Pero es el reto de este año. ¿Queréis aceptar este reto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es una canción para frikis corales, es una canción que le va a gustar al jurado, y ya está. Pero cuando vayas a casa, tu madre te va a decir, hijo, eso que has cantado, ¿qué es? ¿Vale? Pero es que de vez en cuando, esto hay que hacerlo en un coro, ¿no? ¿Queréis? O sea, ¿aceptamos el reto? Dicen todos que sí. Claro, pero porque es una... Pero te lo cuentas todo y... Pero es muy importante explicitar los objetivos de la educación al que los recibe. Porque si no, el que los recibe no sabe por qué le eches estás haciendo eso. O sea, si te llega un profesor, de... Siempre estoy con el mismo ejemplo, ¿no? De escárate, y te dice que te pongas así y hagas asado, pues bueno, a menos dime por qué. Porque si yo no sé nada de karate, pues igual me pienso desde mi profunda ignorancia que me estás tomando el pelo, ¿no? Entonces, me explico un poco o menos algo, ¿no? Mira, esto lo estamos haciendo como cuando un dentista te pone algo en la boca y te dice, tranquilo, te voy a meter ahora un tubo que es para quitarte la saliva. Pues bien, pues eso ayuda un poco. Ya que estamos hablando de niños y tal, o sea, tú entraste hace 18 años, que... Podría ser yo un chaval tuyo al principio más o menos, un poco mayor, un poco mayor ya, yo tengo 33 ahora, así que tendría 15 en ese momento. Sí, bueno, por ejemplo, Canelas tiene, va a cumplir, no voy a decir su edad pública, pero... Un poquito menos. Un poquito menos, claro, porque yo le conozco y va por ahí. Entonces, la cuestión es, ahora que se habla tanto de, pues eso, las nuevas generaciones y todo esto, ¿cómo ves tú las nuevas generaciones que van viniendo? ¿Afecta mucho el tema de la rapidez, el quiero ya todo el tal? ¿O qué? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Breve, por favor. Vale. Bueno, pues los nuevos chavales de hoy en día, bueno, pues están muy mediatizados por las nuevas tecnologías, por los móviles y tal, para bien y para mal. Yo siempre he pensado que las nuevas tecnologías, todo el mundo este de los móviles y tal, depende bastante de cómo los uses. Es una herramienta y en vez de moralizar y decir es buena o es mala, enséñame a utilizarla. Y lo que es escandaloso es que todavía en este sentido no haya, desde mi punto de vista, una legislación que deje claro para qué se puede utilizar un móvil y para qué no y unos padres que formen a sus hijos en ese sentido y que controlen a sus hijos. O sea, yo no le puedo dar a mi hijo un palo y quejarme de que lo utilice para zurrarse porque no le he explicado que el palo a lo mejor es para dejar la chaqueta. Por ejemplo, ¿no? O para apoyarse para andar. Pero claro, todo en esta vida tiene un doble filo. Entonces, es cuestión una vez más de educación. Entonces, los chavales ahí andan un poco perdidos, tienen un mundo como muy interior que focalizan hacia lo digital, lo que antes nosotros hacíamos, pues yo qué sé, viendo el techo de una pared y ellos lo hacen ahora con un móvil. Y buscar en el móvil en el mundo digital respuestas que hay veces que no están ahí, que están en el mundo real. El mundo digital también te muestra cosas que muchas veces son... Total. Ensoñaciones, pero que les faltan posos de realidad, ¿no? Ellos no tienen criterio para diferenciar una cosa de nuevo. La misma mente que hacía, no sé, venía escuchando la radio y la influencia que tienen las chicas, por ejemplo, el ver modelos, el ver las chicas de Instagram y todo eso. Claro, esto, esto, ahí hace falta, muchas veces, tú con 12, 35, 13 años, pues no tienes el criterio para recibir tanta información. Están como saturados de información y al estar saturados de información la conciencia corta, porque el cerebro no puede más. O sea, y al momento que dices, se acabó. O sea, tengo un síndrome de saturación de información. Entonces, ¿qué hago? Cada vez atiendo al menos estímulos, porque estoy sobreestimulado. Y en clase se nota. Y en clase se nota. Nosotros, en los ensayos del coro, pues retiramos los móviles y estamos siempre con esto, pues nos ponen una caja, tal, para que puedan focalizarse, y eso por un lado. Y por otro lado, las generaciones más así, las que ya llevan un tiempo con nosotros, como pueda ser Marco, Canelas y tal, pues les quiero mencionar, porque son gente muy válida, músicos que se han formado en el ámbito del mundo coral y que luego han desarrollado sus carreras y que actualmente, pues trabajan con nosotros, ¿no? Los tenemos contratados, tenemos casi una estructura prácticamente empresarial, es decir, que al final, las asociaciones, o sea, el mundo coral genera riqueza, puede generar empleo, puede, y de hecho, acabas moviendo dinero, tienes tus conciertos, nosotros tenemos nuestra propia gestoría, pagamos nuestro IVA, nuestras cosas, o sea que, al final, has montado una pequeña, una pequeña asciación, sin ánimo de lucro, pero que tiene su economía y que quiere saberla gestionar y damos el trabajo a la gente, vamos con lo otro. Sí, me llama mucho la atención que de tus clases hayas sacado toda esa estructura, o sea, de empezar a cantar con tus alumnos, de repente, ¡buah! tienes una estructura, has conseguido que todo un pueblo cante, por así decirlo, y una generación que además de ahí has sacado a tus propios docentes, porque ellos están dirigiendo también, alumnos que fueron tuyos, y ahora son profesionales del mundo de... Correcto, así es. Me sorprende muchísimo, y también te quiero, bueno, si ves que me paso con esta pregunta, me lo dices, pero veo mucha caña, veo mucha caña en que tú tengas que venir a dar tus clases y encima, hipoteques recreos, hipoteques horas después de clase, ensayas tus viernes, ¿no? Sí, los viernes que se mueves tú, se llama viernes y miércoles ahora, dos días a la semana por la tarde, claro, todas esas horas, ¿cómo van esas horas que ocurren? Y acabas de venir de Granada a dar un curso. Esa es la pregunta, sí, acabas de venir de Granada a dar un curso. Esa es la pregunta del millón. Bueno, mira, yo creo que cuando una determinada infraestructura no está montada, siempre hay gente que le toca hacer un poco como de pionero, ¿no? y el pionero siempre pringa. Vale. El pionero siempre pringa. O sea, yo trabajo con la esperanza de que las próximas generaciones lo tengan más fácil. Es decir, por ejemplo, Marta y yo llevamos 15 años, pues eso, quedándonos por las tardes en un, de manera extraescolar, sin recibir una remuneración específica por eso, ¿no? Pero, y como yo, muchos otros compañeros que hacen esto mismo en otros centros, ¿no? Pero, nunca nos ha importado. Claro. Seguro hemos visto como una inversión y yo personalmente como la manera de decir, bueno, pero quizás los que vengan, en la medida en que se vaya generando un tejido social, llegará un momento que alguien vendrá y diga, oye, esto hay que arreglarlo, ¿no? Los profesores de música que se quedan más, más tiempo a, a dar, a dar clase, pues vamos a, vamos a, o sea, que cobren algo más o compensarles de algún modo y llegará. Yo sé que llegará, pero el objetivo en realidad no es ese. El objetivo no es decir, yo hago esto por dinero. No, no, yo hago esto porque creo en esta actividad y la parte económica de rendimiento o lo que sea, como todo lo demás, ya llegará a su debido momento, ¿no? Por ejemplo, ahora la generación de Marcos y de Candela es muy claro y esto está muy bien que ellos por su trabajo lo tienen que cobrar, ¿no? y nosotros lo hacemos, lo hacemos así, o sea, de hecho, colaboran con nosotros a través de una asociación cultural que no tiene que ver con el instituto que es totalmente externa y a través de esa asociación cultural y los cobran, o sea que tenemos unos interesos y tienen sus, unos salarios pequeñitos pero en las unidades sociales están metidos, o sea que eso es una cosa que yo creo que irá cambiando, espero yo que vaya cambiando, en ese sentido yo creo también que la Asociación Española directores de coro, Ramón Gil, a la que estamos, a la que estamos todos también están generando mucha conciencia y están trabajando con los estamentos digamos del Estado para que se dignifique también laboralmente la figura del director de coro y bueno y que la gente se entere de una santa vez que esto es una profesión y que si el fontanero cobra a nosotros también, ¿no? Y ya por terminar, pero a ver, le vemos con una energía increíble, o sea, tienes mucha energía y además vienes de fin de semana de curro, de semana petata, pero a nivel personal, porque yo creo que él también, tu pregunta iba también, eso, pero a nivel personal, tanto curro, ¿te ha afectado, te afecta, cómo estás? A mí me ha pasado factura, me ha pasado factura en mi vida personal, me ha pasado factura en mi vida anímica y hay veces que me encuentro muy cansado que digo, o sea, yo ya estoy pensando en ir delegando cosas, en ir ajustando historias, pero bien, o sea, con muchas ganas de decir, oye, qué bueno y le puedo pasar este testigo a otra persona y que bueno, y que la vida sigue, porque no se trata, yo no creo tanto en los proyectos unipersonales de Pepito se mata a trabajar porque cuando monta una historia coral y cuando Pepito se va, ¿qué pasa? ¿qué pasa con ese proyecto? a Dios, a Dios proyecto, entonces, si todos creemos en un mundo, en el movimiento coral, vamos a generar que ese movimiento, si yo estoy, he estado trabajando para que en Cienpozuelos haya una actividad coral, pues que el día que yo no esté porque, gracias a Dios, me pueda jubilar, espero, ¿no? si esta actividad coral continúe, continúe, porque las personas querrán seguir cantando, ¿no? Y así ha sido con los partidos políticos, ¿no? Alguien funda un partido político y si el partido político funciona, tiene tejido social, pues sigue adelante en la sociedad porque el fundador no esté, ¿no? y podríamos tener y pasar con los clubes deportivos, ¿no? El que formó el Real Madrid o el Deportivo de La Coruña ya no están, pero el club va seguido adelante o el Atlético de Bilbao, ¿verdad? Pues de eso se trata, ¿no? Sí, eso se nota honestidad, tío. Pero a nivel personal... Porque hay que aceptarlo también. Sí, claro. Y, hostia, emocionalmente, sí, quiero que vengan otros, ¿sabes? Bueno, hay que aprender a ir soltando cosas y ir asentándote más en... o sea, irte ajustando, irte ajustando, o sea, yo, es verdad que he llevado, o sea, estos últimos años de mi vida ha sido un poco una locura. Mucho trabajo, con muchas ganas, la verdad que lo he hecho. Mucho viaje has metido. Mucho viaje he metido, mucha formación y he aprendido muchísimo. Yo estoy muy contento, pero ahora cada vez más ajusto más lo que hago, ¿eh? Bueno, yo creo que ha sido un placer, o sea, podríamos estar aquí hablando horas, pero tenemos... Ya, ya habrá un episodio, segunda parte en el futuro, seguramente, porque yo creo que es que... Sí, pues se han quedado muchos temas en el testero. Pero, claro, los que hemos hablado también han sido interesantes. Sí, parece interesante. Así que, primero, muchísimas gracias, tío. Gracias, gracias a vosotros. Recordaros, chicos, espero que os haya gustado, dar like, compartir el episodio y todo esto y suscribiros al canal. Siempre decimos al invitado que haga el... no olvidarás que nos suscriba a la gente, ¿eh? Esa es tu cámara. Bueno, pues no olvidaros suscribiros a este canal, ¿eh? A tope. A emprender a tempo, Eso está a gusto, A emprender a tempo, sí. Está a gusto. Bueno, está muy a gusto y la verdad es que sois unos cracks. Un placer, tío. Muchas gracias por venir. Un abrazo, chicos. Chao. Chao.